Estrella Estrella Antes de conocerte Solo había un desierto en mí Antes de encontrarte Solo habitaba el infierno en mí Y ahora que te conozco Mi llanto se acabó Y ahora que ya te tengo Mi alegría comenzó Perdido andaría sin tu amor Perdido andaría Perdido andaría sin tu amor Yo me moriría Sin tu amor Al desierto volvería Sin tu amor Un invierno viviría Desde que tú llegaste Te he vuelto a sonreír Y contigo soy feliz Música Todo lo que yo hacía Hermano ¿Para qué seguir? Yo decía Mi vida Desfallecía Solo había Ganas de morir Y ahora Y ahora Que te conozco El dolor Se terminó Y ahora Que ya te tengo Mi noche Se iluminó Perdido andaría Perdido andaría Perdido andaría Perdido andaría Perdido andaría Sin tu amor Yo me moriría Sin tu amor Al desierto volvería Sin tu amor Un invierno viviría Sin tu amor 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 Gracias.